Buenos días, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. Hoy vamos a hacer torrijas. Porque parece ser, dicen, que es un plato de esta época. Se llaman de hecho muchas veces torrijas de Semana Santa. Popularmente dicen que es un plato típico de Semana Santa. Antes, cuando era pequeña, se festejaba mucho Semana Santa. Era muy bonito, era una fiesta que me encantaba. Un poco así, como mítica, un poco así, como misteriosa. No sé, me gustaba muchísimo. Y después también, por otra cosa, hay otro motivo muy grande, fundamental, que había en mi pueblo. Que después de Semana Santa, la semana después, son las fiestas de mi pueblo. Mi pueblo tiene una Virgen, tiene una patrona. Y se festeja siempre una semana después de Semana Santa. Entonces sabíamos que íbamos a estar de fiesta. Sabíamos que tres días íbamos a estar de fiesta. No sé, era un ambiente especial, el principio de la primavera. Todo, ya sabéis, los olores, las fragancias, las fragancias y los olores. Yo recuerdo, tengo un olor que siempre me quedó de mi infancia. En esta época, era el olor a lila. El olor a violeta también. También el olor a hierba, a hierba fresca, a hierba nueva. Cuando íbamos corriendo por los huertos, jugábamos a escondite en los huertos. Cuando resbalábamos con la hierba y esa hierba pues esplendía así de golpe, de golpe y porrazo. Cuando se dice todo eso, la hierba fresca nueva. Esos olores a mí me traen muchísimas emociones, muchísimas sensaciones. No sé, decídme si a vosotros también os traen los olores así tantísimas recuerdos, tantísimas sensaciones. Como veis, ya llegó la primavera, qué bonito, aquí también, aquí también está llegando. Llueve mucho, está todo el tiempo lloviendo, eso ya es nuestro problema. Ayer vi cuatro veces alcoiris, tanto que llovía sol, llovía sol. Ya estaba, al final, ya está el alcoiris que está bonito, ya se envuelve aquí esta banal en esta época. Porque hay muchísimos todo el tiempo. Bueno, vamos a hacer nuestras torrijas, estas torrijas de Semana Santa, como se dice, torrijas de Semana Santa. Necesito vuestra ayuda. Es un plato muy fácil, pero es muy lioso, o sea que necesito vuestra ayuda. Hoy me acompañáis, venid conmigo, vamos a hacerlas. Vamos a empezar la preparación. Ahora vamos a infusionar la leche. Infusionar significa que va a calentar, pero no va a hervir. Le vamos a echar dos cucharadas de azúcar. No muchas, porque después las vamos a rebosar. Bueno, le hemos echado la canela y el limón. Removemos un poquito y a fuego medio-bajo, que se vaya infusionando tranquilamente. Miren, ya empieza a infusionar, ¿veis? Está empezando. Esto ya está. Lo voy a dejar ahora que se enfríe. ¿Veis? No ha hervido. Lo vamos a dejar enfriar ahora y vamos, mientras tanto, a ocuparnos de las otras cosas. Mientras tanto, vamos a batir los huevos. Estos no, estos son de decoración, ¿eh? Sabéis que aquí son los huevos de Pascua. Escucháis la lluvia afuera. Vamos a calentar el aceite. A mí me gusta mezclar aceite de girasol. Y le pongo siempre un poquito de aceite de oliva. Hay gente que las hace con aceite de oliva nada más. Está bien también. El aceite de oliva, ya sabéis que son muchas propiedades, que es buenísimo. El aceite de girasol le da un tono también más suave. Bueno, vamos a calentar el aceite. Mientras tanto, vamos a rebozar. Bien rebozadas, ¿eh? Que se empapen bien. Como veis, no las meto directamente al huevo. Las dejo un poquito que escurran en otro plato. Que estén bien empapadas, que si no, quedan secas. Las dejo aquí un poquitín así, como que escurran. Y cuando el aceite esté... Es ahora cuando las rebozamos bien rebozadas. Huele fenomenal, huele muy bien. Tienen un olor exquisito. Si las hacéis gorditas como yo, las dejáis bien impregnadas en la leche. Para que esté por dentro también bien. Bien ellas no estén secas. Esta la voy a sacar ya. A mí me gustan así. Vamos a dejar un poquito aquí. Se ven muy ricas. Han quedado como a mí me gusta. Vamos a preparar ya para rebozar. Le echamos el azúcar. Y canela. Aquí depende si os gusta mucho la canela o no. Así está bien. Ya tenemos preparado el rebozado. Mire, vamos a rebozarlas. Las rebozamos así. ¿Veis? Miren qué buenas torrijas. Acá apetece. Vamos a hacer el almíbar de miel. ¿Veis? La miel que tenía dos grandes cucharadas. Dos, tres cucharadas. Depende de las torrijas. Y un poquito de agua. Se tiene que reducir casi la mitad. Esta almíbar ya está. Miren qué bueno. Este es el sirope. Sirope de miel que he hecho. Yo voy a acompañarle con la leche que sobró. La he cogido y voy a beber con eso. Vamos a comer una. Voy a coger una. Esta. Esta. Voy a coger esta. Le voy a echar un poquito de sirope. Esto es una delicia. Miren, vamos a cortar. ¿Veis? Bien impregnada. Tiene que estar crujiente. ¿Veis? Bien empapada la interior. Así es como tiene que estar. Vamos a comerla. La voy a comer. La voy a comer con vosotras. La voy a probar. Qué sabores. Qué mezcla de sabores. Deliciosos. Deliciosos. Con esta almíbar. Con esta almíbar de miel. La esencia. El gusto. El gusto de la miel. Con mucha delicadeza. Buenísimo. ¿Veis? La leche. La leche que sobró, eh. Qué bueno. Qué bueno. Canela, limón. Qué bueno. Esto está demasiado bueno. Bueno. Ya os dejo. Y hasta el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Hasta el próximo vídeo. Haced estas torrijas. Es que os van a encantar. Están muy buenas. Están muy buenas.